En un esfuerzo por fortalecer la seguridad en Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama anunció la llegada de 600 elementos de la marina que se desplegarán en Cancún y reforzarán las áreas de playas. Esta acción es parte de una estrategia de seguridad nacional presentada tras una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el almirante secretario de la marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles. La gobernadora destacó la visita de ambos funcionarios, quienes presentaron el plan de seguridad para la entidad, enfocado en la atención a las causas, el fortalecimiento de las fuerzas federales, el uso de la inteligencia, investigación y la coordinación entre las autoridades. Fue una gran reunión y que la gestión que hice, que fue la primera, ha rendido frutos y ahorita les digo por qué. Que venga el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, demuestra el compromiso que tiene con Quintana Roo. Le pedimos en su momento que pusiera a Cancún como una ciudad prioritaria entre el plan de los primeros 100 días y la voz fue escuchada y aquí están para refrendar. Tener aquí al secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, nos dio la oportunidad de hablar de flagelos que tenemos, porque no podemos que lleguen y hablar de éxitos y decirles todo esto. No, hay que hablar de los flagelos, de lo que está sucediendo y entre ello hablamos de la estrategia de los próximos 100 días, trabajamos con la presidenta que estuvo también en la reunión, hablamos de una coordinación total, el gobierno del estado, por supuesto los municipios y en un modelo que se basa en cuatro ejes, que lo he comentado en algún tiempo, la atención a las causas que es fundamental, la consolidación de las fuerzas federales de seguridad, el fortalecimiento de investigación que también es fundamental. Con la llegada de los 600 marinos se busca reforzar la presencia de las zonas más concurridas del destino turístico y garantizar la seguridad de locales y visitantes. La gobernadora subrayó que este esfuerzo es parte del compromiso del gobierno estatal de trabajar en conjunto con las fuerzas federales para combatir la delincuencia y asegurar la paz en el estado, alineándose con la estrategia Nación Seguridad. El objetivo es trabajar en equipo, la verdad es que hay una estrategia muy clara y lo que quiero dejar también muy claro, un apoyo incondicional, no es esperarnos a hacer una llamada y a ver si nos contesta, nos contesta el subalterno, es directamente comunicación con el secretario, con el almirante secretario, directamente comunicación con el secretario de seguridad y con todo su equipo. Así que nos han reforzado de manera inmediata también con equipo que ya está aquí de la marina, gente muy calificada, son 600 elementos de la marina muy calificada que llegaron a Cancún y el objetivo es recuperar la paz. La gobernadora Mara Lezama anunció que tras los recientes incidentes en las playas se reforzará la seguridad marítima. Con la llegada de cuatro embarcaciones de la marina y cuatro motos acuáticas, estas unidades comenzarán patrullajes esta semana en playas de Cancún y la zona continental de Isla Mujeres, en un esfuerzo por mejorar la vigilancia y protección de estas áreas.